No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las quince horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos Divox Radio punto com. Bueno, y ya estamos de regreso con nuestro entrevistado de hoy. Voy a presentarles a nuestro gran amigo. Ya nos vemos en hartos lugares empujando esto de la de la IMASTE y todo lo que es innovación en el ámbito de la minería. Juan David Rayo, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte acá con nosotros. Hola Nancy, hola Pamela, muchas gracias por invitarme. Bueno, Juan, él es presidente del directorio y aquí vamos a hablar de estas nuevas noticias que no está acá. Presidente del directorio del Centro de Innovación de Minerías Sustentables de JREI, de Juan Ray Ingeniería, una empresa de ingeniería de harto tiempo acá en Chile y también presidente de Minovex, del directorio de Minovex, así que donde también impulsas lo que lo que están trabajando aquí los proveedores de la minería y obviamente los proveedores innovadores de la minería. Así que yo creo que tenemos para rato, Pamela, así que vamos a tener que medirnos aquí porque tenemos un tema de conversación, yo creo que va a ser amplio y tal vez partir por este centro, Juan, ¿por qué se enfocaron ya ahora derechamente a la minería sustentable? Conversamos en la cortina de entrada de que obviamente la minería tiene que seguir proveyendo minerales, pero tenemos que hacerlo de una manera distinta porque el país también tiene sus crisis en materia de agua y porque tenemos que ser cada vez más respetuosos con el medio ambiente. Cuéntanos cuál es el impulso que le está dando JREI a los temas de IMAPE en sustentabilidad. Ya, a ver, el nombre, en realidad el centro de investigación en minería sustentable antes se llamaba centro de investigación JREI y decidimos cambiarle el nombre Fantasía porque en realidad teníamos que darle un foco un poco más específico a la realidad y a los desafíos de la minería hoy en día y los desafíos hoy día en la minería, si bien por una parte son del punto de la productividad, los mayores desafíos que pueden condicionar a que haya o no haya minería tienen que ver con sustentabilidad y detrás de eso lo que está es la licencia social para operar. Ya, entonces ahí nos hemos dado cuenta y bueno, un poco detrás de toda la experiencia que hemos tenido tendríamos que enfocarnos más en lo que sabemos hacer que tiene que ver con los relaves y los relaves justamente está el tema de el uso del agua y por otro lado el espacio que impacta estas grandes estructuras que son los tranques de relaves. Entonces, como estamos enfocados tanto en eso dijimos, bueno, aquí lo más natural es transformar o enfocarnos más aún en esto que sabemos hacer y darle una connotación más de medio ambiente y sustentabilidad. Ya, yo soy un fiel creyente de que en realidad quienes vamos a arreglar el problema de de la contaminación, del impacto ambiental hasta del cambio climático, no son los ambientalistas, son los ingenieros. Somos los mismos que quizás cometimos los errores que dejamos históricos, los errores históricos que dejaron la escoba en el medio ambiente, somos los mismos responsables de arreglar el problema. No son los legales, no son los que andan buscando con pancartas, somos los mismos ingenieros que sabemos cómo funcionan las cosas y que y que tenemos que revertirlo que quizás nuestros colegas en el pasado no no se dieron cuenta o que negligentemente hicieron lo que quisieron. Creo que es un gran desafío el que planteas sobre todo cuando instalas la discusión o partiendo la discusión por el por el tema de los relaves. A mí me llamó la atención que desde el avión, cuando uno va en avión, es impresionante la cantidad de relaves que hay en Chile. Hay algunos y yo no tenía idea de esto que he leído más últimamente, están abandonados y hay otros que obviamente son los relaves que están activos. Y la regulación, yo no sé si ha ido lento en función de toda la tecnología disponible, aquí la PAM me ha ayudado un poco más porque yo creo que ella es experta en este tema también. pero también está esto que tú decías, esto de la responsabilidad, porque también uno puede decir, ok, no tengo las tecnologías, por lo tanto hago lo que tengo como límite técnico, pero si está la tecnología y no está la regulación, ¿por qué las cosas no cambian? ¿Por qué ha costado, por ejemplo, avanzar en Imante o avanzar en innovación en esto que es tan visible como un relave? O sea, es tan invasivo en el ecosistema. Chuta, yo creo que ahí nosotros como ingenieros o como comunidad profesional, yo creo que caímos en un problema de formación profesional de que terminamos no teniendo como ética dentro de tu formación técnica, y que al final terminas haciendo lo que te dicen que tienes que hacer. Quizás ahí, como dices tú, quizás en el pasado se hacía lo que se sabía hacer, pero en día se sabe mucho más que antes, igualmente se siguen haciendo algunas cosas mal. Entonces ahí yo creo que tiene mucho que ver no solamente con lo legal, sino que con un tema ético de uno como profesional del punto de vista de la empresa minera, pero también de uno como profesional del punto de vista de los proveedores mineros, que aunque el cliente te diga, no, haz esto porque así lo quiero, uno debería decir, no, esto va en contra de mi visión y mis valores de cómo se debería hacer la ingeniería. Quizás ahí hay algo que se debería arreglar o que se debería reglamentar, tanto del punto de vista de las empresas mineras que contratan gente o que declaran en sus principios cómo se debería hacer minería, quizás ahí haya que actualizar algo dentro de sus políticas, de sus políticas de sustentabilidad, no solamente como para las fotos, sino que desde lo más profundo de tu expertise técnica en el cómo tú diseñas las cosas para que funcionen ambientalmente como correspondan. Y lo mismo, como te digo, para los proveedores, o sea, buscar proveedores que estén alineados con estos valores, que deberían, deberían ser ya a estas alturas transversales, ¿no? Debería haber una ley o un diputado, un senador que te ponga, oye, así tienen que hacerse las cosas, ¿no? Pues deberían hacer de los mismos profesionales el cómo se debería hacer ingeniería, cómo se debería hacer innovación, cómo se debería construir, desarrollar, etcétera. Ahora, eso es más difícil, implica gente más capacitada. Quizás ahí hay un poco también de flujera mental de parte de de nosotros los profesionales o de algún sector profesional que en realidad prefiere no calentarse la cabeza y hacer lo más fácil. Yo difiero un poco de esa visión, porque creo que es, o sea, primero decir que la ingeniería es súper importante, pero la multidisciplinaridad en realidad trae o acelera muchas de las soluciones que se necesitan para resolver los grandes problemas. No sé si solo desde la ingeniería y hay muchas de las cosas que el relave en la historia, ¿no es cierto?, pasó a ser un problema en los últimos años, o sea, tú puedes ver que desde un punto, desde los pesadores quizás hacia adelante, empieza a meterse mucho interés los relaves por un tema de sustentabilidad, pero también no había mucha tecnología. Entonces, para poder desarrollar los sistemas de monitoreo, los sistemas de recuperación, hay que traer tecnología para resolver ese problema en particular. Y eso no pasa solo por ingeniería, creo yo. Hay mucha química detrás, hay mucha mucha investigación, y bueno, de hecho, lo que hacen ustedes, un centro de investigación para poder desarrollar tecnología, que me imagino que debe ser súper multidisciplinario también, para resolver estos grandes problemas. No sé, yo lo pensaría así. Yo creo que quizás estamos teniendo concepciones de lo que significa la ingeniería distinto, pero coincido totalmente contigo, o sea, los problemas hoy de la minería ya no son tan marcados como lo eran quizás hace 30 años atrás, que estaban los problemas eléctricos, los mineros, los de proceso. Ahora todo impacta con todo y tú tienes que empezar a tener gente que experta en ecología, gente experta en química, gente experta en distintas cosas. Entonces, claro, la formación de los ingenieros desde el principio debería cambiar y deberían verse los problemas no tanto de una disciplina científica específica, sino que empezar a... O trabajar multidisciplinariamente, porque tú tienes, por ejemplo, bioquímicos que son súper relevantes para entender muchos procesos, que no necesariamente son ingenieros, pero tienen una base científica súper sólida que combinado con los otros, o geólogos también, o hay un montón de otras profesiones que no necesariamente son ingeniería, pero que te aportan en la visión integrada que tiene que haber para estos problemas complejos. Claro, claro. Entonces, claro, muchos profesionales de repente caen en que yo no sé nada de biología, por lo tanto no me meto en eso y no. Al contrario, tienes que meterte un poco para que puedas conversar con un biólogo y que los dos entiendan el mismo problema de manera más integral. O físico, o matemático, en modelamiento. El tema de los relaves es un tema que en realidad tiene problemas, tiene problemáticas por muchas partes, o sea, desde el negocio minero hasta la parte ambiental, pasando por procesos, pasando por obras civiles, geología, ge... Uf, de todo. De todo. Calidad de agua. Claro, y sin embargo no hay una carrera que sea ingeniero en relaves o relavista, no. Y eso justifica tener un centro de investigación porque al final tienes que concentrar distintas miradas en un solo lugar y mirar el problema complejo desde también distintas especialidades, ¿no? Exactamente. Hay muchas cajas negras que hoy día la minería tiene y que se las arregla en echarlas a andar, pero los operadores tienen poca idea de qué es lo que pasa adentro. O sea, el mismo espesador, que son unas cuestiones gigantes que están en las plantas mineras, el cómo funciona fenomenológicamente un espesador es algo súper complejo. Y si además tú le metes variabilidad del mineral, se complejiza aún más. Pero en realidad el minero dice ya, mientras funcione relativamente bien, con eso me quedo contento. Pero nosotros no decimos no, pues acá hay que conocer esta cuestión. Los espesadores, por dar un ejemplo, hay que conocerlos bien porque de aquí, si tú conoces a la perfección cómo funciona, tú puedes sacar más agua, recuperar más agua y por lo tanto exigir menos agua continental o exigir menos agua desde las desaladoras que ahora debería empezar a haber un boom en eso. Lo mismo para el transporte de minerales a larga distancia. Antes se trabajaba con concentraciones muy bajas y por lo tanto era un problema relativamente fácil de manejar, pero a medida que las casas hídricas se hacen cada vez más potentes, se va transformando esto en un problema cada vez más difícil de manejar. O sea, manejar grandes volúmenes de barro o de pasta de dientes es súper difícil. Y para eso se necesita más ciencia, se necesita meterle cabeza a esto que en realidad son cajas negras. Juan, ahí hay una... Dado los cambios que estamos viendo, si pensamos linealmente, tenemos ese residuo que hay que depositarlo, ¿cierto? Pero si pensamos circularmente, estos últimos capítulos hemos estado hablando de economía circular. Entonces, esto se empieza a transformar en un material que puede ser valioso para otra industria, ¿verdad? O para... Incluso hasta para... Una materia prima. Claro, una materia prima para otro sector. ¿Qué líneas de investigación tienen ustedes? ¿Están trabajando en la lógica tradicional como para ir minimizando el depósito de relaves, para ir tratándolos, para ir, no sé, generando conexión con otras industrias, empezando ya en circularidad? ¿Cuáles son los ámbitos de investigación que tiene este centro? Bueno, aquí el centro de investigación está enfocado en... En dos temas que tienen que ver con la circularidad, sacando el tema de recuperación de agua, que si bien también tiene que ver con circularidad, es un problema que viene de hace mucho tiempo atrás. O sea, la minería igual es circular de alguna u otra forma porque recupera y reusa todo el agua la mayor cantidad de veces que pueda. O sea, las mismas moléculas de agua dan muchas vueltas dentro de la planta antes de que se evapore o se pierda a través del suelo. Hoy día estamos enfocados en lo que más se ha hablado, es el recuperar los últimos elementos de valor que uno puede sacar del relave, que eso va a depender mucho de la zona geológica en que... de dónde se generó ese relave, y de los años que está el relave también depositado. Minas más viejas, más antiguas, probablemente dejaban un relave mucho más rico en elementos de valor que las minas actuales que están mucho más optimizadas. Pero también hay otros tipos de materiales que se pueden recuperar. Uno son los materiales tal cual están, como por ejemplo pueden ser las arenas, las arenas del relave, sin hacerles nada más que filtrarlas o clasificarlas, tú puedes usar esas arenas para la construcción, tú podrías eventualmente hacer playas públicas con arenas de relave, tú podrías hacer obras públicas con arenas de relave, son arenas que si se neutralizan bien son inocuas y pueden servir para lo que tú quieras. Puedes encontrar cuarzo, sacar el cuarzo para usarlo en la industria del vidrio en distintas calidades, pero después de eso ya tendrías que meterle un poco más de química y está en la posibilidad de usar los relaves para materiales de construcción y ahí ya sea tal cual está con los geopolímeros que están hoy día un poco de moda, es como transformar cierta fracción de los depósitos en geopolímeros que en el fondo es usar la naturaleza de las arcillas que están dentro de los relaves para que se forme una especie de cemento natural sin mucho proceso intermedio y si es que no están estas arcillas necesarias uno también le puede echar cemento tradicional en una cuota que va también depender del tipo de relave para también usarlo tanto en obras públicas como en las mismas minas y en las mismas minas tú puedes usarlo para caminos, para reforzar pendientes de rasgo o también para el relleno de caserones eso es algo que se viene haciendo hace un tiempo atrás el relleno de caserones para que no sé los que no saben son rellenar las oquedades que se forman en las minas subterráneas para poder reforzar justamente la estructura de la mina y poder extraer el material que servía de pilar para que no se cayera justamente la mina entonces ahí tú tienes un win-win por dos partes tienes menos relave en la superficie porque lo devuelves a la mina y además puedes seguir procesando el material que no pudiste procesar por temas de estabilidad física ¿ya? ahora el problema de transformar a los relaves en materias primas tiene el gran problema que a menos que nos pongamos a hacer pirámides o que de repente el mob diga de un día para otro solo se usan relaves para hacer obras públicas es demasiado el material que se genera aunque tú hipotetizando que tú lo pudieras transformar todo en materiales para la construcción ¿qué es lo que vas a construir con tanto material? eso es como lo que siempre se habla ahora ahí yo personalmente he estado tratando de ver este problema como un poco más fuera de la caja y yo creo que una salida posible es más que transformar a los relaves en material de construcción para poder ponerlos en otras partes es cómo usar los relaves como infraestructura es cómo depositar los relaves de tal forma que el mismo depósito de relaves se transforme en una estructura útil ¿ya? y aquí útil siendo bien concreto uno podría eventualmente transformar los relaves o los depósitos de relaves en estanques o grandes embalsas de agua desalada que van a venir de las desaladoras uno podría eventualmente además es de eso transformar los relaves en salares o transformar los relaves en salares en humedales aptos para la vida silvestre incluso ¿ya? entonces ahí tú podrías pensar el problema de los relaves en una escala diferente a la escala humana sino de una escala más faraónica volviendo como al tema de las pirámides y para no justamente estar construyendo pirámides construyamos algo que pueda servirnos a nivel a escala faraónica que podrían ser represas parques nacionales podrían ser salares podrían ser depósitos que puedan recuperar agua o sembrar agua como lo hacían hace poco supe que los pueblos prehispánicos cultivaban agua en la alta cordillera pueden usar depósitos de relave para cultivar agua pero no pensarlo en a lo que voy yo es salir del esquema de hagamos ladrillos con relaves es como usemos los relaves para hacer otro tipo de infraestructura ya que vamos a alterar el ambiente ahí alterémoslo bien no lo alteremos mal yo creo que por ahí debería ir un poco el futuro para la problemática que tenemos acá en Chile y también existe en Perú y en los otros países mineros eso no quita que hayan relaves en particular que son de menor escala que tú puedas efectivamente usarlos para hacer ladrillos o material de construcción pero el problema son los grandes los más grandes los volúmenes oye se nos fue volando ya el primer bloque tenemos que irnos a una pausa musical pero a la vuelta me gustaría que todas estas ideas o iniciativas requieren del avance en la tecnología en desarrollar cómo implementar esto y a ver si hablamos así de los modelos de negocio y de cómo nos coordinamos en términos de esta actitud hacia un norte claro pero que hablemos de eso y viendo cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar y cómo porque aquí falta ponernos de acuerdo entonces dado que también hay harto en discusión cómo hacemos innovación más ecosistémica a ver si hablamos un poquitito de eso así que vamos a la pausa y volvemos con más conversación sobre no te quedes fuera aprende sobre fenómenos naturales sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con cristian farías en divox radio punto com